Bien, ¿cuántos han venido a buscar una palabra del Señor? Quiero hablar, quiero invitarlo a abrir la Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo número 8 Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Tenía el rey de Siria guerra contra Israel ¿Quién tenía guerra? Siria contra Israel Siempre la guerra es contra Israel, siempre No es que Israel ataca, siempre ataca Entonces aquí tenemos en la escritura Tenía el rey de Siria guerra contra Israel Y consultando con su siervo dijo En tal lugar y tal lugar estará mi campamento Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel Mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse Pueden decir conmigo una y otra vez No es solo una, es una y otra que Dios te va a cuidar Y otra y otra vez El corazón del rey de Siria se turbó por esto Y llamando a su siervo le dijo No me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel Entonces uno de los siervos dijo No, rey señor mío Sino que el profeta Eliseo está en Israel El cual declara al rey de Israel Las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta Y él dijo Id Y mirá donde está Para que yo envíe a prenderlo Y le fue dicho He aquí que él está en Dotán ¿Dónde está? En Dotán Entonces envió el rey allá Número uno Gente de caballo Número dos Y carros Y número tres Un gran ejército Los cuales vinieron de noche Sitieron la ciudad Y se levantó de mañana Y salió el que servía al varón de Dios He aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad Con gente de caballo y carro Entonces su criado le dijo Ay señor mío ¿Qué haremos? Él le dijo Número uno No tengas miedo Número dos Porque más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos Oró Eliseo y dijo Te ruego O Jehová Que abra sus ojos Para que vea Entonces Jehová Entonces Jehová abrió los ojos del criado Y miró He aquí que el monte estaba lleno de gente De caballos Y de carros de fuego Alrededor De Eliseo Que Dios nos bendiga Quisiera hablar algunos minutos Acerca de esta palabra Eliseo Es uno de los profetas de la Biblia Es un hombre Con una visión profética clara Y en el caso de Eliseo El don de Eliseo Se adapta Literalmente A las diferentes circunstancias Repito Eliseo es profeta Al ser profeta de Dios El don Se adapta No solo En la casa No solo En la familia Sino también En En el contexto Internacional En el contexto Internacional Hay guerra Siria Contra Israel Entonces de repente pensamos Que el don Que Dios te ha dado Solamente se aplica A lo interno A lo que A lo que está Más cerca de nosotros Y no lo vemos Literalmente Que es un don Que se adapta En su trabajo Que se adapta Donde usted vive Que se adapta En su familia Que se Se va adaptando De acuerdo A las circunstancias Que usted Está Viviendo Eso Eso es lo que quiero Poner en su corazón Porque Al ampliarse El don A lo internacional Es Ensanchar El propósito Que Del don Que Dios te ha dado Que Que no Que ese don No solamente es para esto Sino que se va adaptando A las circunstancias En el caso En el caso Que estamos viviendo Chile Que estamos pronto A entrar Ir a votación Por una nueva constitución El don de Dios Debe también Debemos adaptarnos Porque el don de Dios Es el pensamiento De Dios En nosotros Entonces tú y yo Tenemos que orar Y pedirle a Dios Que Él nos dé La percepción Del presente Y no que el presente Te Te sorprenda Chao Chao Voy pa' la casa Muy al chile El tiro Si hay algo Que Que a ti A mí No debe sorprendernos Es el presente Por Porque En la oración En donde tú Tienes la percepción Cuando tú oras A Dios Cuando tú oras Por tu hija Cuando tú oras Por tu hijo Cuando tú oras Por el negocio Cuando tú oras Por el trabajo No, no es sólo Abrir la boca Orar a Dios Sino que El Espíritu Santo En la oración Te va dando Una percepción Pero la percepción No es tiempo pasado Sino que es tiempo presente De lo que tú vas percibiendo Entonces Si tú y yo No oramos No vamos a tener Percepción Lo que vamos a tener Factores sorpresa Que es lo que vamos a tener Factor Sorpresa Que todo para nosotros Va a ser una sorpresa Que todo para ti Y para mí Va a ser una sorpresa Pero si tú y yo Estamos en la presencia De Dios Si tú y yo Buscamos a Dios Con todo nuestro corazón Dios te va a dar Una percepción Y el don Se va a adaptar A la circunstancia Que tú Estás viviendo Entonces Nadie te va a pilar Por sorpresa Sino que tú ya Sabes Lo percibes En tu espíritu Pero si tú y yo No oramos ¿Qué vamos a percibir? ¿Sabe lo que vamos a percibir? Las noticias ¿Sabe lo que vamos a recibir? Cuando leamos los diarios ¿Sabe lo que vamos a percibir? Twitter Vamos a tomar El hilo de Twitter Eso es lo que vamos a percibir Y de eso se va a llenar Nuestro corazón Pero cuando tú y yo Oramos Cuando tú y yo Buscamos la presencia De Dios Cuando tú y yo Como Eliseo Buscamos al Señor Dios te da Una percepción Podemos estar Un poco equivocados Pero no lejos Podemos a lo mejor No 100% Pero tampoco estamos lejos Porque tú tienes Una percepción Porque Jesús le dijo Les conviene Que yo me vaya Enviaré al Consolador Al Espíritu De verdad Él los va a guiar Él los va a guiar Él los va a guiar A toda verdad Y a toda justicia ¡Eh! Cuánto es un aplauso A Dios Entonces En esta palabra Entramos al Contexto Internacional No, no es un Problema interno Es un problema Internacional Guerras con Siria Y en esas Guerras internacionales Se proyecta El mismo mundo Milagroso De Eliseo Que opera En su casa Que opera Con dos o tres Que opera En la empresa Que opera En la iglesia Y que también Opera En el ámbito Internacional No, no El don Que Dios nos da No te limita El don De Dios Se expande En cada uno Si lo desarrollamos Si lo vamos Desarrollando El Espíritu De Dios Te va a ir guiando A toda verdad Y a toda Y a toda justicia Quiero que pongamos Primera de Crónica Capítulo 12 Versículo 32 Primera de Crónica Capítulo 12 Versículo 32 Dice De los hijos De Isaacar Doscientos principales Número uno Entendido En los tiempos Que sabían Lo que Israel Debía hacer Me gusta esa frase Sabía lo que Israel Debía hacer De repente Tú y yo Vivimos una vida Donde no sabemos Lo que va a pasar Y eso significa Tener una vida ciega Que no vemos Pero en el caso De Israel En el caso En el caso De los de Isaacar Era gente Entendida De los tiempos Y sabía lo que Israel debía hacer Cuyos dichos Seguían todos Los hermanos O sea No 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 se cuestionaba A los A los de Isaacar Porque ellos Eran los entendidos Y había que Reconocerlo Y tú y yo Tenemos que tener La humildad Que tenemos que Reconocer a otros Que son entendidos De los tiempos Que captan Lo que yo no capto Que perciben Lo que yo no puedo Percibir Pero al ser Un cuerpo Somos la iglesia No todos Pueden ser ojo No todos Pueden ser oreja No todos Pueden ser el pie Derecho El pie izquierdo Sino que es un Cuerpo Bien coordinado Pero ¿Cuál era la Gracia De los Isaacar? Que toda la iglesia Los escuchaba Toda la iglesia Los escuchaba Porque el resultado El fruto De ello Eran Asertivos No era gente Que tal vez Quizás A lo mejor Sino que eran Asertivos Sabían lo que Israel debía hacer Tenían Comprensión En los tiempos Y para eso Tú y yo Tenemos que orar Mañana Comenzamos La oración De las seis De la mañana Nos toca a nosotros Y yo quisiera ver A toda la iglesia Esta semana Es crucial Esta semana Es una semana Importante ¿Cuántos creen En el poder De la oración? Yo creo En el poder De la oración Y Dios puede Cambiar la circunstancia Yo creo Que Chile Es tierra De avivamiento Chile Es columna Vertebral De Sudamérica Entonces Creemos Con todo Nuestro corazón Que tu oración Mi oración Cambian La circunstancia ¿Cuántos Lo creen? ¿Cuántos Lo creen De verdad? Una versión Dice Doscientos Jefes De Isaacar Al frente De todos Sus hermanos Eran expertos Conocedores De los momentos Y de las Estrategias De Israel Eran expertos No eran simples Eran expertos Por eso El pueblo Los escuchaba Y obedecía Porque era Gente experta Número dos Eran Conocedores De los momentos Conocían Los momentos Que estamos Viviendo Entonces La pregunta Para ti Y para mi Tú y yo Conocemos El tiempo Que estamos Viviendo O tú y yo No sabemos Lo que va a pasar El día 5 O no sabemos Lo que va a pasar El 4 de la noche Estamos conscientes De lo que vamos A vivir Entonces Vivimos Como pajaritos Que sea lo que Dios Quiera Porque no No tenemos Claridad Porque no tenemos Visión Porque no somos Expertos Sino que Todo lo Lo que está Al reino Todo lo que está Está Dirigido Solo a lo A lo interno No a lo externo Y ahí donde Vienen los factores Sorpresa Y en los factores Sorpresa La debilidad Del factor Sorpresa Es que en ese momento No hayamos Que hacer No tenemos Claridad De las cosas Que tenemos que hacer Pero cuando tú La tienes clarita Cuando tú sabes El sentido común Sé lo que quiero Sé hacia dónde voy Porque una constitución Dura 40 años ¿Cuánto duró La del 80? A ver Algunos que son De derecha Acá ¿Cuánto duró La constitución Del 80? Porque ahora se termina ¿Cuánto ¿Cuánto duró? 38 años O sea Una constitución No se cambia Si salió mal Cambiémosla En 5 años más No Son 40 años Por eso Las constituciones ¿Qué es lo que tienen? Cerrojos Llaves Para que nadie Las Las abra Para que nadie Las abra Por eso La constitución Del 80 Tenía cerrojos ¿Sabía usted Que tenía cerrojos? Y esta que viene También tiene También tiene cerrojos ¿Para qué? Entonces ¿Para qué Son los cerrojos? Para que nadie Al criterio Del Presidente de turno Envíe una ley Para cambiar La constitución Porque hay cerrojos Entonces Cuando yo tengo Que pensar 40 años Entonces Mi voto No puede ser Tan irresponsable Tengo que saber Tengo que entender Tengo que tener La clara ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero En los próximos 40 años? En los próximos 40 años ¿Qué es lo que quiero En los próximos 40 años? Entonces La importancia De los De Isaacar Expertos Visionarios Visionarios Imagínense Gana uno 40 años 40 años Más Que no podemos Hacer nada Literalmente No podemos Hacer nada Porque los ganadores Se van a levantar ¿Y qué vamos a hacer? Ahí van a aparecer Todos los que no han Aparecido Todos los que están Escondidos Van a aparecer Y no van a decir Es La voluntad Del pueblo Y las promesas Es la voluntad Del pueblo Compañero Y las promesas El pueblo Ha tomado Una decisión Y van a pelear Por eso Y van a luchar Por eso Por eso Yo jamás Le voy a decir A usted Vote por esto Vote por esto Porque esta es Casa de Dios Y es Puerta del Cielo Esto no es Un partido político Usted tiene Libre Avedrío Usted debe saber Por qué tengo Que votar Yo sé Por qué Lo que tengo Que hacer Y usted También tiene Que saber Por eso Necesitamos Gente Visionaria Que nos Hable de los Tiempo De las Estrategias Que nos Hablen Yo jamás A usted Le voy a Manipular Diciendo Vote por este Vote por este Otro Porque Porque somos Hijo del Señor Y usted Tiene una relación Con Dios Y el Espíritu Santo Nos habla El Espíritu Santo Nos muestra Entonces Si usted No tiene Claro No usted Tiene que Tener paz En su voto Lo que Lo llena Y decir O nos Demoramos Un poco más Y hacemos Algo bueno O Jodimos Con 40 años Más Usted Tiene que Ser sabio Usted Tiene que Ser prudente Porque Porque a ver Yo tengo 66 años 66 Yo no sé Por qué Le da risa A esa cosa Imagínense Cuántos años Más me quedarán Pero Qué pasa Con mis hijos Qué pasa Con mis nietos Qué Constitución Le estoy Dejando No es tan Simple Entonces Tú y yo Tenemos que Ser personas Prudentes Sabias Tenemos que Orar Porque En una elección Hay vencedores Y hay Perdedores Entonces Tenemos que Orar Para que la paz Reine el día Cinco Y se reúna El ejecutivo Y se reúnan Todos los que Tienen que reunirse Para ponerse De acuerdo Y no ponerse De acuerdo Por una ideología Ponerse de acuerdo Por Chile He dicho Compañero Cuando están Recibiendo La palabra Todos los hombres Otra versión Todos Todos estos hombres Entendían Las señales De los tiempos Y sabían Cuál era El mejor camino Para Israel Los de Isaacar De ahí Nació el Mosá El servicio De inteligencia Sabía usted Que Israel Tiene Uno Porque no es El único Uno Los otros Son los Británicos El M16 Le voy a dar Una clase De inteligencia A lo mejor Lo dejamos Para otro El Mosá Hoy día Son Uno de los servicios De inteligencia Más Inteligente Del mundo Ellos se adelantan A los tiempos A ellos no los pillan Por sorpresa Y eso es lo que yo Quiero poner en su corazón Que no nos pillen Con sorpresa Sino que tú Poder entender Y poder Pedirle al Señor Que Dios se glorifique En nuestra nación Que todos somos Chilenos Y que todos Debemos respetarnos Amén Eliseo se refiere Al conocimiento Que tenía De las estrategias Militar Del campamento Enemigo El rey de Siria Estaba confundido Porque todos Sus planes Secreto Llegaban a ser Conocidos Una y otra vez Por el rey de Israel ¿Por qué? Porque en Israel Estaba ¿Quién? Eliseo El profeta El hombre De Dios Pero Eliseo Era un hombre Sabio Prudente No era acuático Era un hombre Entendido Era un hombre Que sabía Hablar Que sabía Que sabía Entregar La palabra Que sabía Con quien Tenía que hablar Y él le mandaba Mensajero Al rey de Israel Diciendo No vayas Por ese camino Porque en ese camino Hay una emboscada Y ahí están Los sirios Entonces ¿Qué es lo que hacía El rey de Israel? Se iba por otro camino Entonces ¿Qué es lo que le pasaba Al rey de Israel? Imagínense Que aquí está El rey de Israel Escondido Con todo su ejército Su flecha Escondido Así Ajá Ya vienen Ya vienen Ya vienen Todavía no llegan Y no llegaron Y le avisan al rey Que se fueron Por otro camino Que se fueron Por otro camino Entonces ¿Qué hace el rey de Siria? Se molesta Se confunde Se turba Y reúne A su séquito Más íntimo Y le dice A ellos Uno de ustedes Es del rey de Israel En otras palabras Dentro de mi grupo Más íntimo Hay un Espía Que le informa Al rey de Israel Versículo 11 El corazón Del rey De Siria Se turbó Por esto Y llamando A su siervo Le dijo No me declaréis Vosotros Quien de los nuestros Es del rey De Siria De Israel Versículo siguiente Entonces Uno de los siervos Uno de los siervos Dijo No rey Señor mío Sino que el profeta Eliseo Que está en Israel El cual declara Al rey de Israel Las palabras Que tú has hablado En tu cámara Más Secreta Los enemigos De Dios Son astutos En sus políticas En sus intentos De hacer daño Pero Dios No solo sabe Lo que los hombres Hacen Sino que lo que Intentan hacer Y Dios Tiene muchos medios Para contrarrestarlos Muchos Por eso Cuando vino El sobrino De David Para decirle Mata Al rey Saúl Porque Dios Te lo ha entregado Que es lo que hizo David Dijo Yo No levantaré Mi mano En contra Del ungido Del Señor Si Dios Lo quiere matar Dios Tiene mil maneras Para matarlo Lo puede matar En la guerra Lo puede matar Con una enfermedad Lo puede matar De diferentes maneras Yo No voy a levantar Mi mano En contra de él Porque Dios Tiene mil formas Para parar Para frenar Para detener Todo lo que El enemigo Está haciendo Entonces Por eso Que es lo que Le dijo El criado El de David Mátalo Dios Te lo ha entregado En tu mano Y lo único Que hizo David Fue cortarle Una esquina De su manto Y eso Lo turbó a David Dice yo no Debería Lo tocar Pero quería Una prueba Para decirle Mira Tuve toda La oportunidad Para matarte Pero no lo hice Porque yo No voy a levantar Mi mano En contra Del ungido Del Señor Si Dios Te ha de matar Que lo haga Él Y Dios Tiene mil Maneras Para hacerlo Una flecha Loca Una lanza Loca Una enfermedad Lo puede matar Yo No voy a levantar Mi mano Cuando dice conmigo Yo no levantaré Mi mano Vamos Dígalo fuerte Yo no levantaré Mi mano En contra Del ungido Del Señor Y eso es un pensamiento Que la iglesia Tiene que tener Porque si Si el pastor Está equivocado Dios se va a encargar Con el pastor Pero yo no voy a meterme Ahí Si el pastor Está mal Dios lo va a corregir Dios va a tratar Con él Dios lo va a quebrantar Porque Dios Tiene mil Formas Para quebrantarnos Pero que yo Me meta Maná No se entusiasma Mucho ¿Verdad? Dios Corazón del rey Se turbó No señor Mío Le dijo Hay una versión Que dice Ninguno Majestad El profeta De Israel Eliseo Le informa Al rey Aún Lo que usted En lo más privado De su habitación Dios se lo informa A él Y él se lo informa ¿Quién? Al rey de Israel Otra versión dice Eliseo El profeta de Israel Le comunica Al rey de Israel Hasta las palabras Que usted dice En la intimidad De su alcoba Ese es el Dios Que tú y yo servimos Señoras y señores Ese es el Dios Que usted y yo servimos Que Dios Sabe todo Lo que tú piensas Lo que yo pienso Bueno O malo Él lo sabe todo Tú y yo No podemos Escondernos de Dios Tú y yo Y Dios No podemos Esconderle Nuestra mente Él conoce Todo de nosotros Lo más íntimo Él lo conoce Vamos al versículo 14 Versículo 14 Entonces envió el rey Allá gente a caballo No me lo diga Diga gente a caballo Número dos Carros Número tres Y un gran ejército Los cuales vinieron De noche Y sitiaron la ciudad Imagínese Carros Gente a caballo Un gran ejército ¿Para quién? Para matar A un solo hombre Pero es el hombre De la nación Es el hombre Por el cual Dios Está hablando Es el hombre Y Dios sabe Guardar A lo suyo Dios sabe Proteger A lo suyo Dios tiene Ángeles Que acampan Alrededor de lo suyo ¿Cuánto lo creen Hermano? Yo lo creo Con todo Mi corazón Versículo 15 Y se levantó De mañana Y salió El que servía El varón de Dios He aquí El ejército Que tenía Sitiada la ciudad La palabra Sitiada la ciudad Nadie entra Y nadie Sale Entonces cuando Se levanta el criado A poner la tetera Para dar el desayuno Se da cuenta Que toda la ciudad Está sitiada Con el ejército De Siria Entonces el criado Le dice Señor mío ¿Qué haremos? Una versión Dice ¿Qué vamos a hacer Ahora? Otra versión Dice Estamos perdidos No podemos Luchar Ni huir Vamos a caer En manos De ellos Pero quiero Que vea La palabra Del hombre De Dios El hombre De Dios Que Por cumplir La misión De lo que Él recibe Y transmitírsela Al rey De Israel Está siendo Sitiado ¿Cachó esa? No la cacharon Parece ¿Por qué fue Sitiado Eliseo? Por cumplir Su propósito Profeta Entregar Lo que Dios Le está diciendo Entregarlo De manera Correcta ¿A quién? Al rey De Israel Para que el rey De Israel Se vaya Por otro Camino ¿Qué es lo que Hace el rey De Siria? Sitia A Eliseo Entonces Yo digo Por cumplir La misión Por cumplir El propósito Eliseo Está sitiado Está a punto De morir Repito Por cumplir La misión Por hacer La voluntad Del Señor Por hacer Lo que A Dios Le agrada Él está Sitiado Vamos con El reciclo 16 Palabras Tranquilizadoras Eliseo Le dijo Número Uno No tengas Miedo Y aquí Es donde Tú y yo Tenemos que Aprender Porque si Tú estás Haciendo La voluntad Del Señor Y aunque Tus ojos Estén Viendo Todo enemigo Tú tienes Que también Tener una Palabra De poder Decir No tengas Miedo No tengas Miedo No tengas Miedo Porque a veces Pareciera Que solo Tenemos Palabras Para declarar Pero cuando Nuestros ojos Están Viendo El enemigo Que se Levanta Como que Quedamos Indefenso Pero cuál Es la Palabra Que Eliseo Le dice A su Criado Número Uno No tengan Miedo Número Dos Porque más Diga Conmigo Más Son los Que están Con nosotros Y los Que están Con ellos Pero una Cosa es Decirlo Y otra Cosa es Verlo Y el Problema Es por eso La fe Es importante Porque la Fe Es una Convicción De lo Que no Veo De lo Que no Veo La fe Es la Convicción De lo Que no Veo Porque Eliseo Dice una Gran Verdad No temas Más Son los Que están Con nosotros Que los Que están Con ellos Pero la Realidad De su Criado Que el Criado Solo Está Viendo Enemigos Que es Que está Viendo Enemigos Gente Que se Levanta Para poder Destruir Eliseo Y a Su Criado Entonces Una Cosa Es lo Que me Dice En la Iglesia Que Dios Es grande Que Dios Es poderoso Pero otra Cosa es Creerlo Que Dios Va a hacer Cosa grande Entonces Cuál Ha sido Mi Problema De mi Debilidad Espiritual Es que Solo Me hablan De cosas Grandes Pero no Veo Cosas Grandes Y ahí Donde Está La relación De Eliseo Con Dios Oró A Dios Él Oró A Dios Él No le Declaró La palabra Sino Que Él Oró A Dios Porque Más Son Los Que Están Con Nosotros Que Los Están Con Ellos Versículo 17 Y Oró Eliseo Que Hizo Eliseo Oró Y dijo Te Ruego Oh Jehová Que Abra Sus Ojos Para Que Vea Entonces Jehová Que Es lo Que Hizo Cuantos Creen Que Dios Responde La Oración Abre Los Ojos Dios Que Es lo Que Hizo Dios Y Dios Le Abrió Los Ojos Al Criado Y Miró He Aquí Que El Monte Estaba Lleno De Gente De Caballo Y De Carros De Fuego Alrededor De Quien De Eliseo En Otras Palabras Señor Que Mi Criado Vea Lo Que Yo Veo Y Eso Es Lo Que Me Ha Costado Por La Rechupaya Tratar De Transmitirle A Su Corazón Que Usted Vea Lo Que Yo Veo Porque Usted No Me Entiende Usted No Me Entiende Usted No Ve Lo Que Yo Veo Esa Oración La Hizo Eliseo No La Hace El Criado El Criado No Cayó De Rodillas Empezó A Orar Ayúdanos Cuidanos Protégenos No La Oración Es De Eliseo Y Eliseo Le Dice Señor Abre Los Ojos Para Que Vea Lo Que Yo Veo Por Eso La Importancia De Tener Una Sola Visión Un Solo Propósito De Yo Ser Capaz De Poder Transmitirle La Visión A Más Son Los Que Están Con Nosotros Que Los Que Están Con Ellos Y Usted Me Dice Ya Ya Pero Mi Realidad Es Otra Pastor Que Dios Bendiga Su Buena Intención Pero La Realidad Es Otra Entonces Como Te Convenzo Por Eso Jesús Dijo Por Su Fruto Los Conocer Entonces Usted Tiene Que Ver Fruto Porque Eliseo Ora A Dios Y Le Dice Señor Ábrele Los Ojos Para Que Él Vea Lo Que Yo Estoy Viendo Y Que Vio El Criado Ángeles De Dios No Vio Un Ejército Humano ¿Quién Dijo Que Subiera Que Suba El Coro Por Favor ¿Quién Escúcheme Bien Los Ojos Humanos Ven Solo Peligro Pero La Fe Es Una Convicción Y Eso Lo Que Yo Trato De Transmitir A Tu Corazón Tu Realidad Es Una Pero La Palabra De Dios Dice Otra Cosa Y La Palabra De Dios Te Dice Te Voy A Ayudar La Palabra Dios Dice No Temas No Temas Estoy Tratando De Predicar Para La Galería Y No No Hay Muchos Resultados El Marte Está Estoy Tratando De Hacer Lo Mismo Y No Paso Nada Está Bien Está Bien Siempre Será Así No Tengan Miedo No Tiembles No Te Des Concierte Son Malos Que Están Con Nosotros Para Protegernos Que Los Que Están Con Ellos Para Matarnos Son Más Los Que Están Con Nosotros Para Protegernos Son Malos Que Están Contigo Para Protegerte Que Los Que Están Con Ellos Para Destruirte Cuando Nuestra Imaginación Agranda El Volumen De Los Peligros Que Nos Amenazan Debemos Detenernos A Reflexionar De Las Amenazas Unos Momentos Y Trae A La Memoria La Grandeza De Dios Romano 8 31 Estoy Terminando Romano 8 31 Nadie Dijo No Siga Siga El Marte Siga 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 Romano 8 31 Dice Que Pues Diremos A Esto Que Pues Diremos A Esto Lo Tiene Un Poco El Humor Es Doloroso Para Mi Que Pues Diremos A Esto Si Dios Por Nosotros Pregunta Quien Contra Nosotros Una Versión Dice Que Añadir A Todo Esto Si Dios Está A Nuestro Favor Quien Podrá Estar Contra Nosotros Otra Versión Solo Nos Queda Decir Que Si Dios Está En Nuestra Parte Nadie Podrá Estar En Contra De Nosotros Oró Eliseo Para Que Su Criado Viera Lo Que Él Veía Con Los Ojos Humanos Solo Veía Peligro Pero Con Los Ojos De La Fe Veía Ángeles Que Veía Ángeles Yo Esta Palabra La He Divido Mil Veces Que Mis Ojos Literalmente Humanos Solo Veían Peligro Pero Cerrar Los Ojos Y Mirar Por La Fe Ver Que Hay Ángeles Que Están Ahí Para Protegerte Para Cuidarte Cuando Se Nos Abre Los Ojos Se Enmudecen Nuestros Temores Cuando Más Clara Sea La Visión Que Tengamos Del Poder De Dios Menores Serán Nuestros Temores Pónganse De pie Por Por Voy El Marte Con La Segunda Parte Amén Vamos El Marte Con La Segunda Parte De Dos Jo Pra Lo From Gracias.